Han iniciado una huelga de hambre en las puertas del Tribunal Departamental Electoral. Gracias a Dios hemos recibido la visita de diferentes plataformas ciudadanas y de ciudadanos independientes que han venido a darnos el respaldo y nos informan que a partir de esta tarde se van a plegar a la huelga para hacerla masiva, lo cual nos satisface porque necesitamos medidas drásticas, necesitamos que el pueblo cruceño, el pueblo boliviano salga a las calles. Es de manera indefinida, por eso es que instamos a que puedan plegarse, a que puedan sumarse. Llamamos una vez más a nuestro glorioso comité cívico que pueda darnos el rumbo que necesitamos nosotros porque hoy necesitamos de las instituciones, necesitamos de los empresarios, necesitamos de los agropecuarios, necesitamos de toda la cruceñidad y la bolivianidad que esté en las calles luchando por la democracia. La democracia se nos muere. Estamos siete personas, nos están acompañando los vecinos y las personas que vienen a visitarnos, pero somos siete personas las que estamos en la huelga desde el día de ayer y vamos a estar hasta las últimas consecuencias.